Cobos, ¿por qué no fue candidato a gobernador? En este año se presumía que usted era... No tenía decidido, no estaba en mis planes. Mi objetivo era ser el presidente de la nación. ¿Y volvería a ser gobernador? ¿En algún momento tiene ganas? Por ahora no lo pienso. A uno le quedan por ahí las cosas pendientes, la idea de que a lo mejor uno ahora las pudiera haber concretado. Pero me parece que uno tiene que agregar por la alternancia, la renovación y en nuestro partido hay muchos dirigentes más jóvenes con esa posibilidad. Hablando con Cornejo recientemente, le consultábamos sobre algo que faltó a la gestión de 2003 a 2007 y él decía que de alguna manera si él tenía que hacer un mea culpa era que no supieron aprovechar quizás el viento de cola económico que tuvieron como hubiesen preferido. O sea que hubo cosas que podrían haber hecho aprovechando el contexto que no se hicieron. ¿Usted hace un análisis similar? Sí, bueno, siempre te queda algo en el tintero, pero la verdad que los resultados que nosotros tuvimos en número es bajar el desempleo en cuatro años del 18% al 3,1%, generar el 49% de empleo privado en cuatro años, hicimos muchas obras de infraestructura que todavía están pendientes, iniciamos el pehuenche que no se termina, pero dejamos todo licitado, la doble vía a Tonoyán que recién se... en construcción, en metro tranvía, no sé, en materia de infraestructura hicimos muchas cosas. Por ahí te queda la sensación de a lo mejor no haber hecho más, pero la verdad que optimizamos los recursos, ejecutamos todas las partidas presupuestarias, y más, por ejemplo, recuerdo que en el último año de gestión mil millones de pesos fue en obra pública, que hoy equivaldría a 10 mil millones. Creo que ahora se han gastado, esa cifra no llega a mil millones en un presupuesto diez veces mayor que el nuestro. Le tocó ir muy acerca a la problemática de la seguridad, uno recuerda de su gestión algunas imágenes de protestas en su domicilio. Sí, 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 yo la recuerdo muy bien. Bueno, fueron delitos aberrantes, y sobre los delitos aberrantes, obviamente que la ciudadanía explota. Indudablemente es el problema que tiene hoy el país, sigue estando el problema, sobre todo con el narcotráfico, que invade a nuestra sociedad, y que es la responsable de muchos de los delitos que se producen por causa de la droga, bajo los efectos de la droga. Haciendo hincapié en ese hecho puntual que le recordaba, usted hubiese salido en aquel momento a recibirla a los vecinos que reclamaban en su casa, recordemos que incluso se desmaya en aquel momento. Y salí, ¿cómo que no salí? Claro, hoy en día a raíz de los resultados hubiera salido igual. La situación era un tema de salud particular, el mío que había pasado, porque ya me había pasado dos o tres veces eso, en otras situaciones. Pero bueno, siempre puse la cara. Recuerdo cuando cayó Pierre en Alvear, fuimos con Laura Montero, Laura la agarraron de los pelos, yo defendiéndola en medio de la plaza. Vos que sos de Alvear, te debes recordar. Sí, 2004. Sin embargo, siempre pusimos la cara, y la seguiremos poniendo. Hoy en día, ante un eventual gobierno de Scioli como presidente, un hipotético gobierno, ¿qué recomendación le daría a Cornejo, teniendo en cuenta que usted en su momento tuvo una alianza estratégica con Néstor Kirchner? ¿Le recomendaría lo mismo a Cornejo? Yo lo que le recomendaría es que actuara como actuamos nosotros, es decir, había una relación institucional. Lo cierto es que cuando hubo que votar leyes, Alfredo Cornejo, que era diputado nacional, la votamos en contra, leyes que creían que nos parecían mal, nosotros votamos en contra de los superpoderes, de un montón de leyes. Lo que tiene que entender es que esto es una relación de dos. Y hay una responsabilidad del gobernador y del presidente de la nación. Y se tiene que terminar con esta forma de construir poder, que es por el sometimiento, por la discrecionalidad de los recursos. Acá, fundamentalmente, quien gobierne el país tiene que entender que necesitamos recuperar un federalismo, que se han descentralizado todas las responsabilidades, educación, salud, un montón de responsabilidades y faltan los recursos. La relación tiene que ser buena, no tiene que ser partidaria. Cuando uno gobierna, gobierna para todos. Y esto es una relación de dos. ¿Cuándo se enteró que iba a ser candidato a vicepresidente? ¿Cuándo se lo ofrecieron? ¿Cuándo lo resolvimos? No, lo nuestro fue un acuerdo, en realidad. Néstor Kirchner había ofrecido al radicalismo la posibilidad de integrar una fórmula. Y fueron entre cinco gobernadores que resolvieron que fuera yo. No es que fue una decisión del entonces presidente de la nación. Fue un acuerdo entre una gran parte del partido, entre los radicales que gobernaban, fundamentalmente. Recordamos que en ese momento había seis gobiernos y, bueno, eran cinco los que estaban apoyando la concertación. Ese era el único que no podía reelegirse en la gobernación en aquel momento. Habían otros como Colombi también que no podían. De Corrientes. De Corrientes. Y habían otros referentes también que no necesariamente eran gobernadores. Vamos a 2008, en esta maratónica sesión de la 125. Hace poco nos padeció Juan Carlos Mazón. Yo quería consultarle qué diálogo tuvo aquella noche, si es que lo tuvo con Mazón. Tengo entendido que así fue. No, con Mazón no. Yo con el único que hablé fue con Alberto Fernández y con Pampuro. Por pedido, Pampuro. Me acuerdo que me llamaba Néstor Kirchner, me llamaba Randazzo, no atendía a nadie. Cuando me dirigía a la sesión, en el trayecto de mi oficina, ya para presidir los últimos minutos de la sesión, Pampuro me acerca un teléfono y me dice, es Alberto Fernández. Aténdelo. Bueno, lo atendí y ahí le volví a insistir que aceptara mi propuesta un cuarto intermedio, que esto se podía arreglar, si había buena voluntad, porque habían cinco proyectos que corregían la situación y que no solo las fuerzas políticas estaban de acuerdo, sino también el sector del campo. Así que con el último que hablé fue con Alberto Fernández, con Mazón no tuve un diálogo en ese momento. Usted propuso un cuarto intermedio en aquel momento que fue rechazado. Sí, sí. Lo rechazaron los dos, el oficialismo y la oposición. Es más, Pampuro hizo el esfuerzo de convencer al Frente para la victoria y me pidió tiempo que lo extendiera, mi diálogo, mi discurso, dentro del nerviosismo que obviamente imperaba en la reunión por parte de todos, inclusive a mí que tenía esa responsabilidad. Pero bueno, hasta que me hace seña de que no había caso. ¿Cuándo tomó la decisión de votar de esa manera? ¿Ese mismo día? ¿Día previo? Ya lo sabía de antemano cuál iba a ser mi postura. Lo cierto es que yo no creí que llegábamos a desempatar, a tener que desempatar, porque había habido muchos desfiles hacia la Casa Rosada de gente del Frente para la Victoria, como Quintela, como Sadi. Y bueno, ya digo, cuando van a la Casa Rosada ya seguramente van a cambiar de postura. Bueno, no la cambiaron. Inclusive el propio Rayet que me había dicho a mí que si iba a la sesión él votaba a favor. Después apareció y terminó votando en contra. Pero bueno, mi postura ya la conocían todos. Anecdótico quizás, pero ¿por qué dijo no positivo? No sé, no sabía qué decir en el momento. Serán por mis conocimientos de lógica que tuve en la escuela secundaria donde la negación de una afirmación termina siendo una afirmación. Bueno, de la luz de los hechos muchos analistas han pasado los años sostuvieron que si en ese momento usted renunciaba y desde ese momento empezaba a encaminar su candidatura a 2011 usted hubiera sido presidente. ¿Usted comparte este análisis? No sé, porque este país es muy dinámico. A lo mejor si faltaba poco tiempo pero el tiempo que faltaba no era lo lógico y yo creo que mi obligación era seguir ahí porque no sabía si después se podía encontrar una situación similar y ahí sí otra vez la ausencia del vicepresidente se iba a notar. Pero además yo tenía muy claro lo que había ocurrido con Chacho Álvarez, que puso en riesgo el gobierno cuando él renunció y me acuerdo que yo fui uno de los primeros que opinó acá porque cuando renunció era ministro y estaba recorriendo la cárcel en las obras que estábamos haciendo y el primer reportaje me lo hicieron y opiné de la misma forma. El daño institucional que hizo Chacho Álvarez fue muy grande entonces yo no quería un daño institucional en ese caso si creía que la relación se podría volver a restablecer había cuenta que yo había hecho todos los esfuerzos para esclarecer esto sin sacar rédito es más cuando le dije del cuarto intermedio digo no lo pido yo que lo pida Pichetto y que la presidenta convoque a la fuerza del campo y a la oposición para encontrar una salida en conjunto bueno esto no se dio pero me pareció lo más lógico y sensato que uno terminar el mandato. cuando falleció Kirchner ¿en algún momento pensó usted en ir al velatorio en casa de gobierno? y me sugerió iba a ir iba en camino y por sugerencia del ministro Aníbal Fernández me pidió que no fuera a Duarte y a mí ¿cómo fue convivir con él dentro del mismo gobierno? ni se la cuento ni se la cuento mejor ni recordarlo fue muy difícil nadie se imagina hay cosas que no conocemos evidentemente no no hay cosas que no conocen y no conocerán porque uno las asume con responsabilidad porque fueron momentos muy difíciles para mí para mi familia trago amargo bastante largo con Roberto Iglesias usted ha tenido una relación particular a ver compartieron el ejecutivo provincial en la época de la alianza después bueno usted es su candidato a gobernador después hubo un distanciamiento acercamiento distanciamiento ¿cómo definiría su relación con el ex gobernador? me parece que Iglesias se equivocó en el rol del ex gobernador ahí empezaron los primeros los primeros cortocircuitos cuando él trataba de imponer un miembro en la corte con todo el respeto que yo le tenía a Leopoldo Urquín en su momento pero eso era una decisión mía del gobernador entonces yo tengo muy claro cómo viví eso por lo tanto tengo muy claro cómo tiene que ser la relación mía con Alfredo Cornejo pero después de que fue en el 2011 creí que ya todo había sido superado ya que yo lo salí a apoyar a él como gobernador inclusive caminamos las calles de Mendoza muchas veces juntos lo acompañé en el este lo acompañé en el Valle de Uco estuvo en el cierre de su campaña y después introspectivamente surgieron yo ya me retiré sin ni ser candidato a nada inclusive me habían ofrecido ser diputado nacional quedó Enrique Baqué yo la verdad que quería descansar un poco porque habían sido años complicados los míos en la vicepresidencia y después tuvimos un diálogo en la transición él me preguntó si quería ser diputado nacional le dije que lo iba lo iba a pensar bueno y después apareció la inquietud de él pero la inquietud era si estaba la de él y estaba el interés mío se resolvía en una primaria ¿no? en un partido ajeno al radicalismo y que nos hizo muchos daños muchos agravios cosa que me parecía que uno no merecía ¿cómo toma usted y su familia? bueno imagino que debe afectarlo cuando se lo trata de traidor digamos como el traidor de la política hay algunos dirigentes que han sido más duros con usted ¿de qué le responde ante eso? depende de las palabras de donde vengan a veces se transforman en elogios depende de quién te agrade no mi familia tiene muy claro cómo actúa uno la conciencia es tu principal juez en este caso así que a mí no me causa ningún ningún impacto se está acostumbrado acá en la política argentina a agraviar permanentemente lo hacen los políticos de un lado y del otro yo soy muy respetuoso inclusive hasta los temas de corrupción yo no trato de deshonesto a nadie que lo decía la justicia y eso creo que es peor que cualquier calificativo que te pueden que te pueden decir ¿a qué dirigente peronista que ocupa un cargo público hoy en día destaca? a ver de los que ocuparon destaco a Bordón de los de los que ocupan un cargo público a nivel nacional me decís vos a nivel provincial ¿a nivel nacional y provincial? y cuesta encontrar porque a nivel nacional están están muy identificados con el se han mimetizado con el relato así que no veo no veo ninguno sí algunos que se hayan destacado como Daniel Arroyo que participaron en 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 desarrollo social bueno algunos otros dirigentes que por ahí no no recuerdo de que la provincia bueno de la provincia creo que Palau fue un buen ministro ¿por qué? bueno pues me parece un tipo sincero un tipo que hizo todo el esfuerzo por mejorar el sistema de transporte gracias 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 por ver el video.